El programa de empoderamiento digital Conéctate con lo Tuyo de Claro Nicaragua finalizó con gran éxito su tercera edición, la que contó con la presencia de 30 emprendedores nicaragüenses que llevaron sus negocios a otro nivel, gracias a las múltiples herramientas brindadas por los expositores nacionales e internacionales. Nos encontramos muy contentos el día de hoy en el Colegio St. Mary, llevando a cabo la clausura de nuestra tercera edición del programa Conéctate con lo Tuyo. Hemos culminado una serie de sesiones con capacitadores y conferencistas que han brindado una serie de herramientas bajo el contexto digital a estos emprendedores y emprendedoras de nuestro país. Muy orgullosos de ellos porque han logrado culminar con éxito todas estas sesiones de trabajo junto con los conferencistas y pues estamos orgullosos nuevamente, lo repito, de nuestros emprendedores nicaragüenses. Muy contentos, confiando en que van a hacer crecer su negocio y tengan plena seguridad que nosotros como Claro Empresa vamos a ayudarles a llevar a desarrollar sus negocios como aliados estratégicos que somos. Gracias, claro que sí. Por primera vez la empresa desarrolló su proyecto de capacitación y empoderamiento a emprendedores 100% online, algo que permitió integrar a emprendimientos de diferentes departamentos de nuestro país y contar con la participación de expositores tanto de Google como de Facebook, plataformas digitales de gran éxito a nivel mundial y grandes aliadas en esta era digital. Adicional a todo el conocimiento compartido, las y los participantes recibirán beneficios especiales por parte de la empresa, tal como la creación del hosting de su página web, un mes sin comisión en la plataforma de envíos Jumpers, link de pago Bampro y adicional pasan a ser parte del portafolio de comercio electrónico más grande del país. Entre los graduados de esta tercera edición se encuentran los siguientes emprendimientos. Little Creation, Nicamex, Mercy Creation Style, Red Needle, Embroidering, Mary's Confection, Pequeños Placeres, Mis Pastelitos, Cuatro Patitas, El Garaje de Lucía, Macra Marte, Magenta Xiaobela, Frigio, Llanes Store Calzado, Lazos Mimitos, Sweet Donuts Nicaragua, Bego, Heladísimo, Cocu Cuero, Sangría Lovers, Artesano, The Moir Hade, For You, Creativity, Terracota Nicaragua, entre otros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.